Hola, buen día niños y niñas. Les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica, específicamente de tercer grado, del área curricular de matemáticas. Este contenido corresponde a la unidad número 12 operaciones combinadas, lección número 2, calculemos la operación según el orden. El contenido que veremos son operaciones combinadas según el orden y el objetivo o lo que aprenderemos es a conocer que la multiplicación y la división se calculan antes de la adición y sustracción y realizar la operación según el orden. Este contenido lo encontramos en la página número 113 del cuaderno de trabajo y la página número 147 de la guía del maestro. Daremos inicio a nuestra clase recordando lo que hemos aprendido anteriormente. En la operación combinada adición, sustracción, multiplicación y división, la multiplicación y la división se realizan primero aunque no se usen los paréntesis. En este caso nos están pidiendo que efectuemos 450 menos 50 por 3. Vamos a ver niños y niñas, ¿qué operación tengo que resolver primero? La resta o la multiplicación es correcto. Tenemos que resolver primero lo que es la multiplicación. Entonces tendremos lo siguiente, va a ser igual a copiamos el 450 menos, multiplicamos ahora 50 por 3. ¿Cuánto es niños 50 por 3? Así es, 150. Si ustedes observan ahora nos queda esta de 450 menos 150. ¿A qué me da igual? A 300, correcto. En el siguiente ejercicio nos piden que efectuemos 200 más 27 entre 9. ¿Qué es lo que tengo que resolver primero ahí? Muy bien, tenemos que resolver lo que es la división de 27 entre 9 y esto va a ser igual a 200 más 27 entre 9 es igual a 3 porque 9 por 3 es igual a 27. Ahora nos queda una suma de 200 más 3 y 200 más 3 y 200 más 3 es igual a 203. Vamos a resolver las operaciones poniendo atención al orden del cálculo. Hasta ahora se trataron los cálculos que se pueden resolver en dos etapas. Los ejemplos de aquí en adelante son de tres etapas. Veamos. En el primer ejercicio nos piden que efectuemos 57 menos 86 entre paréntesis 9 menos 7 paréntesis. En este caso hemos dicho anteriormente que cuando hay paréntesis primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser igual a 57 menos 86 lo copiamos entre y resolvemos lo que está dentro de los paréntesis 9 menos 7. ¿Cuánto es 9 menos 7 niños? Muy bien, es igual a 2. Observemos que una vez que hemos resuelto lo que está dentro de los paréntesis. Ya copiamos el resultado pero sin los paréntesis. Observe que ahora nos quedó 57 menos 86 entre 2. ¿Qué es lo que vamos a resolver primero acá según el orden del cálculo? Correcto. Tenemos que resolver en primer lugar lo que es esta división de 86 entre 2. Y esto va a ser igual a copiamos el 57 menos y resolvemos esa división que es igual a 43. Y como ustedes observan nos quedó una resta de 57 menos 3. ¿Ya lo restaron niños? Correcto. Los felicito. Eso es igual a 14. En el segundo ejercicio observemos que nos piden que restemos 40 menos 25 que está dentro de paréntesis entre 5 más 9. Vamos a ver. Según lo que hemos aprendido y poniendo atención al orden del cálculo ¿qué tenemos que resolver primero? Muy bien. Tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Entonces va a ser igual a 40 menos 25 es igual a 15. copiamos todo lo demás entre 5 más 9. Ahora tenemos 15 entre 5 más 9. ¿Qué resolvemos? Así es. La división en primer lugar. Y 15 entre 5 es igual a 3. Copiamos el 9 más 9. ¿Y cuánto es 3 más 9? Eso es igual a 12. Excelente niños. Hemos resuelto cada uno de esos ejercicios poniendo atención al orden del cálculo. Recuerden que los ejercicios de acá en adelante ya se hacen en tres etapas. Entonces nos quedaría el orden del cálculo de la siguiente manera. generalmente se realiza el cálculo desde la izquierda hacia la derecha. Cuando hay paréntesis se calculan primero los paréntesis. Cuando hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones combinadas se calcula la multiplicación o la división según el orden en que aparecen. Cuando hablamos de según el orden en que aparece es que si primero está la multiplicación, pues desarrollamos primero la multiplicación o si está primero la división la desarrollamos en primer lugar. Hay que tomar muy en cuenta a este orden del cálculo cuando desarrollamos operaciones combinadas. Niños, niños, no se les vaya a olvidar. Nos piden ahora que calculemos los siguientes ejercicios. Pero antes de calcularlos, quiero que por favor observen el ejercicio número uno y el ejercicio número dos y me digan qué observan niños. Vean los dos atentamente. Vamos a ver. Ah, muy bien. Que ambos tienen los mismos términos. Es correcto. Observemos. Cuarenta, luego tenemos cuatro y tenemos dos. Aquí también tenemos cuarenta, cuatro y dos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? Vean que aquí también divide y aquí divide. Luego multiplica y acá multiplica. Entonces la diferencia entre ellos, ¿cuál será? Es correcto. Tenemos que la diferencia son los paréntesis. Queremos ver si existe al momento de resolverlos alguna diferencia en los resultados también. Sin paréntesis y con paréntesis. ¿Qué creen ustedes? Comiencen a resolverlos. De esos ejercicios ya hemos aprendido a resolverlos. Observen también el ejercicio número tres y el número cuatro, que también tienen los mismos términos. Cuarenta más cuatro por dos. Cuarenta más cuatro por dos. Pero la diferencia entre ellos es que en el número cuatro, pues hay paréntesis. O sea, cuarenta más cuatro están encerrados dentro de paréntesis y acá no. Entonces vamos a ver cómo será ese resultado. Si será igual o será diferente. Yo sé que muchos de ustedes ya van adelantados y están haciendo estos ejercicios. Veamos qué sucede. Vamos a calcular poniendo atención al orden del cálculo los ejercicios presentados anteriormente. En el primer ejercicio nos piden que calculemos cuarenta entre cuatro multiplicado por dos. En este caso, cuando tenemos operaciones combinadas en el cual existen divisiones y multiplicaciones, debemos de resolverlos de acuerdo al orden en que aparecen. En este caso aparece primero la división. Por lo tanto, vamos a resolver cuarenta entre cuatro. ¿Y a qué es igual, niños? Muy bien. Es igual a diez porque cuatro por diez es cuarenta. Multiplicado por dos. Ahora tenemos una multiplicación de diez por dos. Y diez por dos es igual a veinte. Excelente. En el segundo ejercicio nos piden cuarenta entre paréntesis cuatro por dos y cerramos paréntesis. Observen que los términos son los mismos, tanto en el primer ejercicio como en el segundo ejercicio como en el segundo ejercicio. En este caso la diferencia son los paréntesis. Por lo tanto, cuando tenemos operaciones combinadas donde existen paréntesis, primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Y nos quedaría de la siguiente manera. El cuarenta lo copiamos entre, multiplicamos cuatro por dos, que es igual a ocho. Ahora tenemos una división de cuarenta entre ocho. ¿Y eso es igual a quién, niños? Muy bien. Es igual a cinco. ¿Por qué razón? Porque cinco por ocho es igual a cuarenta. Excelente, niños. Observemos los resultados ahora. En el primer ejercicio nos resultó veinte y en el segundo ejercicio nos resultó cinco. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿A qué creen ustedes que se debe esa diferencia de los resultados? Muy bien. Eso se debe a la influencia de los paréntesis que ustedes observan ahí. El resultado cambia aunque los términos del PO sean iguales. Observemos que los términos son iguales. Pero por la influencia de estos paréntesis, el resultado va a cambiar. Noten que aquí nos dio a cinco y en el primero nos dio a veinte. En el ejercicio número tres, nos piden que calculemos cuarenta más cuatro multiplicado por dos. Entonces, niños, pregunto, ¿qué operación vamos a resolver primero? Es correcto. Tomando en cuenta el orden del cálculo, tenemos que resolver primero lo que es la multiplicación de cuarenta por dos. Entonces va a ser igual a, copiamos el cuarenta más y resolvemos cuatro por dos. Y eso es igual a ocho. Excelente. Ahora nos quedó la suma de cuarenta más ocho. ¿Cuánto es cuarenta más ocho? Es igual a cuarenta y ocho. Muy bien. Observemos el ejercicio número cuatro, en el cual son los mismos términos que el número tres. Si ustedes observan, los mismos términos. La diferencia es que los dos primeros términos aquí están encerrados dentro de paréntesis. Y recuerden, primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Entonces tenemos que va a ser igual a cuarenta más cuatro es igual a cuarenta y cuatro multiplicado por dos. Y cuarenta y cuatro por dos, niños. Vamos a ver. Hagan esa multiplicación, por favor, un poco rápido. Excelente. Es igual a ochenta y ocho. Observemos los resultados. Cuarenta y ocho y ocho son diferentes. ¿Por qué decíamos en los ejercicios anteriores que eran diferentes? Así es. Son diferentes por la influencia de los paréntesis que ustedes observan en el ejercicio número cuatro. El resultado cambia, aunque los términos del PO sean iguales. Los términos del número tres y del ejercicio número cuatro son iguales. Pero por esta influencia, niños, de estos paréntesis, ya el resultado cambia. Excelente, niños. Han trabajado muy bien el día de hoy. Los felicito. Bien, niños. La Secretaría de Educación de Honduras les invita a seguir estudiando en casa. Y recordarles que deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco infinitamente su atención. Nos veremos pronto. Gracias.